Hoy nuestro invitado de honor es el señor William Anker, agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la buena noticia es que viene el grupo Los Embajadores del Jazz, que vienen de Washington, D.C., han sido seleccionados. ¿Entre cuántos grupos, Vila, aproximadamente tocan la selección de Los Embajadores del Jazz? Quizás 30, hasta 30. ¿Cinco o seis grupos? 30 grupos y son seleccionados cinco o seis. Sí. Y cada uno va en direcciones diferentes, en Europa, Asia, África. Sí, en Washington, en el Departamento de Estado, con el Kennedy Center, organizan las giras y visitan seis, siete, hasta ocho países durante seis o siete semanas, casi dos meses. Y hacen una gira así internacional. ¿Solo una vez al año? Bueno, durante un par de meses al año, sí. Un par de meses. Sí, y ahora vienen Deborah Davis y su grupo, y hay otro que va para África, otro grupo va para Asia, otro para Europa, durante esta parte del año, ahora mismo. Muy interesante. Desde luego, todos son músicos profesionales. Yo estaba recogrando de que al pianista James Weidman lo había escuchado yo en Nueva York con el Spirit of Life Ensemble. Además, él es el pianista de Steve Coleman y un grupo muy conocido, muy famoso, que es el grupo Los Cinco Elementos de Steve Coleman, muy religioso, digamos, con una base muy importante de religión. También forma parte del grupo M-Bass Collective, y ha sido director y pianista musical de Kevin Mahogany, más de eso no se puede pedir. Tiene varios álbumes como líder, como People Music, en TCB Records, y el segundo en camino será It's About Time, nativo de Youngstown, Ohio. White Man aprendió a tocar jazz a la edad de siete años con su padre. Ha participado en importantes festivales de jazz, incluyendo Montreux, Monterey, Newport, North East, JVC, y en lugares como Carnegie Hall, Birdland, Blue Note, Sweet Basil, Village Vanguard, Iridium y Jazz Standard. Bueno, son tremendos músicos los que nos vienen. Por cierto, en la grabación que estamos escuchando, no participa el contrabajista Amin Salim. No sé quién es el bajista, no se tiene conocimiento. No, no está claro en el compacto que nos mandaron para eso. Entonces, tenemos que preguntar cuando estén aquí en Caracas. Ah, ok. Bueno, ¿qué más noticias me puedes dar acerca de la escena cultural y la participación de la embajada en eventos culturales en Venezuela en los próximos meses? Bueno, estamos armando el Festival de Cine Independiente de los Estados Unidos el 9 de julio aquí en Caracas. Tenemos 13 películas de cine independiente y vamos a mostrar las películas aquí en Caracas, en Maracaibo y también en Valencia. Estamos muy orgullosos porque es un Festival de Cine Independiente. Incluso cuando yo estaba en Washington los últimos cuatro años no vi algunas de esas películas. Entonces, es algo muy especial para el fanático del cine aquí en Venezuela que tengan esa oportunidad de ver las películas de los directores independientes. Y estamos muy contentos con este intercambio cultural entre nosotros y el público venezolano. Muy importante. Ahora, recuerdo un comentario de mi querido amigo Federico Pacanins, quien mencionaba que sería una tremenda idea si el Departamento de Estado pudiera auspiciar a algunos grupos de música latina de Estados Unidos para que nos venezolanos paga que nos visite a Venezuela. Sí, sí, me acuerdo cuando estábamos juntos y él nos comentó. Sería fantástico. Y estoy hablando con gente en Washington sobre la posibilidad de armar un concierto así de amistad, de música latina para que los venezolanos, el público, conozcan los músicos latinos de los Estados Unidos y que compartimos un amor para la misma música. Así es. Y además hay muchos músicos venezolanos también que están viviendo en Estados Unidos, que han hecho de Estados Unidos su país y se están desarrollando muy, pero muy bien, como Leo Blanco, Edward Simon, Marlon Simon, Osmago Ruiz, León Blanco y Luis Perdomo, por ejemplo, que toca con el hijo de John Coltrane, que se llama Ravi Coltrane. Sí, muy exitosos allá los músicos venezolanos. Sí. Muy buenos músicos tenemos. Estoy muy orgulloso de ellos. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir en la parte musical, escuchando a Deborah Davis y a The Few Good Men. Y no olviden, el 18 de junio, domingo 18, a las 11 de la mañana en el Celar, tenemos un doble concierto. El concierto que reunirá entre voces un maravilloso grupo vocal venezolano, Diez Maravillosas Voces, dirigidas por Francisco Zapata y Deborah Davis and A Few Good Men. Vamos a escuchar dos temas más de este disco, que se titulan I've Got the World on a String, Tengo el Mundo en una Cuerda, y el cuarto surco que es Secret Love, Amor Secreto. La Cuerda, y el cuarto surco que es Secret Love, Amor Secreto. Anytime I move my finger, look at me, can't you see, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold this string, I'll be a sailor so and so, If I should ever let go. I've got the world on a string and I'm sitting on a rainbow, string around my finger, What a world, what a life, I'm in love. What a world, what a life, I'm in love. World on a string, sit on a rainbow with that string around my finger, Say what a world, what a world, what a life, I'm in love. You need to listen to the song I sing, I'm gonna make that ring go. When I move my finger, when I move my finger, look at me, I'm in love. So my life is a beautiful thing, as long as I hold my string, I'll be a sailor so and so. So now you know, I'm never gonna let the string flow, world on a string, Sitting on a rainbow, string around my finger, what a world, what a life, I'm in love. Oh, 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 oh. Well, oh, 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 oh. World on the string, sitting on a rainbow, ¡Gracias! 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 No, 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 no more stride My secret loves no secret any more Deborah Davis and a Few Good Men Se titula el nombre de ese grupo que este año son embajadores del jazz Seleccionado entre 30 grupos que fueron sometidos a un concurso Y finalmente ellos ganaron con Deborah Davis en la parte vocal James Whiteman en el piano Alvin Atkinson en la batería Y Amin Salim en el contrabajo Pero no toca en estas grabaciones que estamos escuchando hoy Gracias por ver el video